Hola, voy a enseñarte la herramienta de corrección de perspectiva de Capture One. Empezamos con una imagen que tiene un problema adicional óptico que nos crea un efecto barrilete, este efecto de barriga en una imagen que las líneas deberían ser rectas aparte de que la imagen en sí está fugada. Por lo tanto, vamos a empezar corrigiendo los problemas ópticos de la imagen. Para ello vamos a corrección de lente y en el apartado lentes, fijaos que tenemos el apartado perfil. Vamos a buscar el objetivo con el que hemos disparado la fotografía y si no tenemos este objetivo buscaremos el más parecido. A ver si tenemos suerte y la corrección se ajusta a nuestra imagen. Una vez tenemos la imagen corregida, podemos acabar de realizar los ajustes si nos hicieran falta para dejarla lo más ajustadita posible. Una vez la tenemos bien ajustada a nivel óptico, tenemos que ajustar el tema de la perspectiva. Para ello podemos ir a buscar la herramienta perspectiva o podemos ir por el atajo en el menú principal, en las herramientas principales y ir a buscar una de las herramientas de perspectiva. Fijaos que tenemos tres, perspectiva vertical, perspectiva horizontal o perspectiva. Perspectiva vertical nos va a corregir sólo las líneas verticales, la horizontal sólo las horizontales y perspectiva tanto las horizontales como las verticales. En este caso las tenemos todas mal, por lo tanto seleccionaremos esta herramienta. Fijaos que cambia. También podríamos haberlo hecho desde la propia herramienta de perspectiva. Nos aparece esta cuadrícula. Esta cuadrícula tiene cuatro circulitos en el cual coinciden las líneas horizontales y verticales. Haciendo clic con el ratón podemos desplazar el punto central de las líneas y las vamos corrigiendo una a una las cuatro líneas. Si en lugar de ser un cuadro o una fotografía que queda muy bien delimitado fuera algún objeto más orgánico o un paisaje deberíamos buscar lo que son las líneas verticales o horizontales o lo que deberían ser las líneas. Aunque no existan unas líneas de referencia hemos de buscar algo que nos sirva para orientar al programa donde deben estar las líneas horizontales y verticales. Una vez las tenemos colocadas fijaos que tenemos un botón en la parte central le decimos aplicar y automáticamente nos corrige el problema de la perspectiva de la imagen. Una vez la tenemos ya ajustada si queremos podemos proceder a recortar la imagen podemos hacerlo por el exterior fijaos que las líneas me las ha dejado bien pero la imagen está un poco inclinada un poco girada por lo tanto también podría acabarlo de ajustar por la opción de rotación. Si con el ratón la precisión no consigo una precisión muy elevada puedo hacerlo directamente cambiando la herramienta consiguiendo un poco más de precisión o con el teclado numérico como me sea más fácil o más conveniente. Una vez tenga ajustada la imagen fijaos que me indica el tamaño en principio de la imagen en pulgadas pero también lo puedo cambiar a píxeles a milímetros o a centímetros indicándome el tamaño de la imagen. Si me interesa eliminar el marco sencillamente vuelvo a seleccionar la herramienta acabo de ajustarla y ya tengo la imagen recortada y corregida de perspectiva. Espero que os sea de ayuda. Gracias. Gracias.